PULSO ELECTORAL 2024 Reflexión y análisis desde la Radio Pública 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 O rechazarán las iniciativas presidenciales Será en el Congreso de la Unión ¿Pero qué es un senador? Los senadores se encargan de la política exterior Como tratados internacionales, designación de embajadores Así como ratificar o proponer cambios en funcionarios de instituciones Como la Secretaría de Hacienda, temas del Ejército Nacional O problemas con las limitaciones territoriales del país A su vez, los diputados se hacen cargo de asignar el presupuesto de egresos de la Federación La designación de funcionarios del INE La legislación, modificación y derogación de artículos en la Constitución Cabe destacar que la mayor diferencia entre un senador y un diputado Está en la representación popular Mientras los diputados son representantes de las y los ciudadanos en 300 circunscripciones electorales Y 200 más que se eligen por representación proporcional Los senadores representan a cada uno de los 32 estados de la República Y son dos por cada entidad Más 64 de representación proporcional Para formar un total de 128 Para el proceso electoral de 2024 Los 300 diputados de mayoría relativa Y los 200 de representación proporcional Que ganaron la elección de 2018 Y repitieron en 2021 Podrán ser reelectos O en su caso, aparecer en las listas plurinominales Por segunda ocasión Quedándoles, solo una reelección más Salvo nueve legisladores Que cambiaron de partido Para los senadores 88 de los 128 Buscarán ser reelectos Por otro periodo de seis años Continúa en este programa especial Donde hablamos de las elecciones parlamentarias Bueno, pues ahí está una pequeña introducción Con la numeralia de estas elecciones En las que vamos a elegir a 128 senadores A 500 diputados Pero vamos a ampliar la conversación esta tarde Y para ello tenemos el gusto De saludar primeramente A dos grandes mujeres Está con nosotros La doctora Rosa María Mirón Lince Ya es profesora titular De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De la UNAM Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Y especialista en temas de consolidación democrática Y partidos políticos Rosa María, bienvenida Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación No hombre, al contrario Y también está con nosotros Marta Tagle Martínez Ella es feminista, es politóloga Ha sido diputada, también senadora Es militante del Movimiento Ciudadano Desde su fundación Y le agradecemos mucho este tiempo Para las audiencias de la radio pública Marta, bienvenida Qué gusto, Alexia De estar aquí contigo Y con la doctora Mirón Lince Muy buenas tardes a todo el auditorio Pues gracias Gracias a ambas Y bueno, pues Tenemos este programa especial En el que vamos a hablar Pues sí De las elecciones Al Congreso Y hacia nuestro compañero Manuel Mora Que se han centrado Como suele suceder En la persona En las personas Que aspiran a la presidencia En las gubernaturas Y como que de pronto Ahí dejamos de lado A las personas Que van a ocupar Los puestos en el Congreso Y a final de cuentas Es en el Congreso Donde se toman las decisiones Pero muchas veces Como que como ciudadanas No nos cae mucho El 20 Y entonces nos preguntamos Bueno, para qué diputados Para qué senadores Nada más gastan el presupuesto Un poco ese Ese es como el sentir De muchas personas ¿No? Así que me gustaría Que comenzáramos la conversación El día de hoy Justo hablando de Cuál es la función social La función democrática De diputadas De diputados De senadoras Y de senadores Rosa María ¿Quieres comenzar? Y después le pasamos El micrófono a Marta ¿Te parece? Gracias Bueno, desde luego Marta tiene mucho más conocimiento En la experiencia Mi vida Por ahí en el legislativo Pero desde luego Creo que es bien importante Como tú dijiste Hacer hincapié En esos momentos En la relevancia Que tiene la elección De esta legislatura La Es la primera vez Hay varios Voy a empezar así Hay varios procesos Simultáneos En este momento Hay varios procesos Electorales simultáneos Muchos Son 20 mil cargos De elección Este Por elegirse El próximo 2 de junio Es muy importante La participación ciudadana En este sentido Sin lugar a duda Y sí Ciertamente Hay que diferenciar Cuáles son los votos Vamos a tener Elecciones concurrentes En este momento Generales Para Para muchos Para muchas entidades Este Van a elegir Todos sus Poderes Locales Y además Los federales La La parte Del Congreso Llama la atención Por varias cuestiones Una Y ya lo mencionaba Lo mencionaba En la cápsula anterior En la primera vez En esta ocasión Que se van a poder Relegir los senadores Tienen la oportunidad De Y por los mismos datos Que nos mostraron Pues es un Número Muy muy elevado De legisladores Que están pretendiendo Lograr La La reelección Eso resulta Muy interesante Porque es un cambio Más o menos reciente A partir de 2015 Se puede Se da esta Esta condición Se probó esta modificación Los diputados Ya se pudieron Relegir De En periodos anteriores Pero pueden Volver a hacerlo Porque en el caso De los diputados Son tres veces Las que se Hasta 12 años Tres veces Las que se pueden Relegir Entonces Esa es una característica Muy importante Por otro lado Desde luego Siempre que hay elecciones Presidenciales Bueno Tiende a Centrar la atención Y a privilegiarse La cobertura Y la Y la El atractivo De las elecciones En torno a los candidatos A la presidencia En el caso Actual Claramente En torno a dos Figuras Dos mujeres Y claramente Destacan en esta En esta contienda Hay un tercer Candidato Que está Bastante rezagado Y creo que también Por cuestiones De De Problemas internos En su partido Empezó muy tarde Y esto Creo que le ha costado Igual y logra Logra Remontar Esta Esta diferencia Pero Claramente El atractivo De las elecciones Está enfocado En eso Sin embargo Desde Y es otra De las cuestiones Que creo que vale La pena Resaltar De lo inédito De estos procesos Es que desde La presidencia Misma El presidente López Obrador Está insistiendo En la importancia De la elección Para el congreso Es claro Que él tiene Un interés Partidista De su partido En lograr Una posición O ganar Posiciones En el congreso Pero desde ahí Se está fomentando El voto Este Por los legisladores O sea También Él dice Además de votar Por Claudia Sheinbaum También deben De votar Por los partidos Por Morena Y sus aliados En el congreso Esto creo que es Una particularidad De este De este proceso Que le está dando Más auge Más visibilidad A las elecciones De legislativo Lo cual me parece Muy importante Porque si Sin lugar a dudas Pues es lo que Lo que se está eligiendo Es uno de los tres poderes Que conforman Nuestra nación Además del ejecutivo El legislativo Tiene un papel Muy muy importante Y se ha visto Claramente En Los El proceso De modificaciones Constitucionales Y legales También a lo largo De estos años El papel que ha tenido Muy muy activo Fueron Tiempos Antes De De 2018 Fueron tiempos En donde el congreso No era No iba de la mano Era el mismo partido Que el que dominaba El congreso Que el ejecutivo A partir de 2018 Si es No es Este Bueno es el partido Más grande En el congreso Desde 2018 Y esa le da Características especiales A la A la presidencia De De López Obrador Pero sin lugar a dudas Es un Es un momento Muy importante Y novedoso Presenta estas novedades Que a las que me he referido Marta ¿Cómo ves tú Este Proceso electoral Este tema De la importancia Que le damos O no A la elección De nuestros legisladores Que Pues Hay que decirlo Y yo sé Que tú has estado ahí Haciendo ese trabajo Esa chamba legislativa No siempre es tan popular Entre la ciudadanía ¿No? Sí Y de entrada Me parece que Justo hay tan poca Pedagogía pública Con respecto A para qué sirven Los diputados ¿No? Y de hecho Si tú Revisas Las encuestas Pues se encuentran Siempre en las valoraciones Más bajas ¿No? Todos los políticos En general Pero de manera particular Quienes nos dedicamos A ser legisladores Porque justo No hay una pedagogía Y porque también me parece Que los legisladores Se han ganado a pulso Pues la poca percepción Con la ciudadanía De que sirvan para algo Entonces Lo que va a suceder O que lo que muchas veces sucede Y por eso es muy bueno Estar hablando En la radio pública De este tema Es que El próximo 2 de junio Vamos a recibir boletas En la mayor parte del país Todas las personas Van a recibir 5 boletas En la Ciudad de México Y en otras 8 entidades Es decir En 9 entidades Van a recibir 9 boletas Digo 6 boletas ¿Por qué? Porque es para El ejecutivo La persona titular Del ejecutivo Diputados, senadores Para el gobernador Gobernadora Para los diputados locales Y entonces Van a estar recibiendo Estas boletas Y muchas de las personas Pues votan ¿No? De manera indistinta O sea Se agarran las boletas Ya ni siquiera Te pones a revisar Cuál es para presidente Cuál es para gobernador Y tú Por quien ya decidiste votar Vas a tachar Todos los votos Sin ponerte a dar cuenta Lo que significa Tu voto Y lo que Lo que realmente Hay detrás de eso Entonces lo primero Que quisiera decir Es que es bien importante Que la ciudadanía Se pueda dar cuenta Que su voto En cada una de esas boletas Puede ser diferente Que tiene un peso específico Porque en cada voto Está eligiendo Personas que tienen Facultades diferentes Y que tienen Posibilidades de hacer Cosas diferentes Porque también Esa es la otra La gran cantidad De candidatos A diputados Que estoy viendo A legisladores En general Muchos hablan De que van a hacer Infraestructura De que van a mejorar Las carreteras Cuando a los diputados No les toca Entonces desde ahí Comenzamos mal Los diputados Las diputadas Y diputados Pues entre otras cosas Les toca la tarea De representar Los intereses De la ciudadanía En la Cámara De Diputados Y los senadores Les corresponde Defender Representar Los intereses De cada entidad Federativa En nuestro país Y de entrada Ahí ya hay una Diferencia importante Porque los diputados Por ejemplo Si pueden aprobar El presupuesto Ese presupuesto Con el que Justamente El gobierno Decide A dónde Invertir En qué gastar Qué programas Fortalecer Eso lo aprueban Solamente Los diputados Y en el caso Del Senado De la República Que tiene otras funciones Solamente Aprueba La parte De los ingresos Es decir Los impuestos Que todos pagamos Y otras tantas Atribuciones Entre ellas Por ejemplo Muchos nombramientos Que hemos escuchado Por ejemplo Que están pendiendo Como comisionados Del INAI Magistrados Etcétera Le corresponden Exclusivamente A senadores Entonces es bien Importante Poder diferenciar Esto Porque en tu voto Vas a estar Definiendo A quién Estás eligiendo Para que represente Tus intereses A la hora Que estés Sesionando En la Cámara De Diputados Y además Tu voto Así que vale En el caso De los diputados Y senadores Por doble Porque no solamente Votas por el nombre De la persona Que está votando Ahí Que eventualmente Puede ser la persona Que gane En ese distrito O en esa entidad Federativa Sino además Estás dándole Un voto Al partido político Que lo lleva Porque en la parte De atrás De la boleta Viene la lista De representación Proporcional Y como tenemos Una integración Mixta De un sistema En el cual hay Diputados Y senadores De mayoría Es decir Por estos Por los que votas Directamente Pero también De representación Proporcional Por los que votas De manera indirecta Cuando das tu voto Por uno de ellos Por un nombre directo A la parte de atrás También estás votando Por los que están En la lista Entonces tu voto Por ellos Es muy importante Porque al final De cuentas Lo que estás logrando Es que lleguen Ciertos legisladores Diputadas Diputados Senadores Senadoras Diputadas A los congresos Locales Que van a tomar Decisiones Y en el congreso Las decisiones Se toman Por votos Por mayoría Al final de cuentas Ahí no Se supone O debería de ser Que ni una sola persona No es la que decida Qué es lo que Se va a votar En el congreso Lo que se decide En el congreso Se aprueba Por mayoría De votos Y entonces Un partido político Que por sí mismo Tenga La mayoría simple Es decir La mayor cantidad De diputados Puede o no Puede aprobar Cosas Si no tiene La mayoría absoluta La mayoría absoluta Es cuando tiene Más del 50% De los legisladores De esa cámara Y solamente así Cuando tiene La mitad Más uno Está en posibilidades De aprobar Por sí mismo Cualquier Legislación Porque para eso Se requiere Una mayoría simple Que es la mitad Más uno Pero para aprobar Reformas De fondo Se requiere Una mayoría calificada Entonces Para eso Requieres Más votos Y entonces Sí es muy importante Que la ciudadanía Sepa todo esto Pues para que a la hora De votar Por sus legisladores Sepan que también Con ese voto Está donde la posibilidad De que un presidente Presidenta De la república Puedan mandar leyes Que puedan ser discutidas Aprobadas Con mayor profundidad O simple y sencillamente Como mero trámite Y de allí Vaya Este interés Que mencionábamos Que ya poníamos Sobre la mesa Este interés Del presidente Andrés Manuel López Obrador Por hacer un llamado A votar Por las y los legisladores De Morena También por ahí La candidata De este partido Claudia Sheinbaum En algo que le han Denominado El plan C Que básicamente Es este llamado A votar por las y los Legisladores De este partido Pero Marta Antes de hacer Cambio de micrófono Marta yo quisiera Preguntarte también ¿Cuáles son los riesgos De estas Pues mayorías Partidistas Cuando arrasan En el congreso Porque ya nos Decías la ventaja Bueno pues Ahí está Van a tener mayoría Y van a aprobar Las reformas Que vengan Del presidente O la presidenta Según sea el caso Pero No sé si haya También riesgos En un Digamos Escenario En el que Haya estas Estas mayorías ¿No? Sí De hecho Ningún partido Por sí mismo Puede tener La mayoría Absoluta La hace con otras Fuerzas políticas Pero por eso La estrategia De las coaliciones Que están conformadas Tanto la de la 4T Como la del Frente Amplio Pues que están buscando A partir de los otros Partidos E integrar Esas mayorías Que te permitan Aprobar leyes Y también Reformas De tipo Constitucional El gran riesgo De este tipo De coaliciones Es que justamente Se pongan de acuerdo Para aprobar Reformas Que no necesariamente Estén En favor De los derechos De la ciudadanía Que al contrario Vayan a perjudicarlos ¿No? Por ejemplo De manera muy importante Es necesario señalar Varias reformas Que incluso Con los partidos Que se dicen De oposición Han sido aprobadas En esta En esta administración Por ejemplo La reforma En materia De prisión preventiva Oficiosa Porque hay todo Un tema De punitivismo Que decimos Sí, que metan Todos a la cárcel Cuando el problema No es que los metan O no a la cárcel Sino que tenemos Un sistema judicial Que no hace que realmente Los culpables Lleguen a la cárcel Y tenemos cárceles Llenas De gente que no Necesariamente Es culpable Y entonces Se hizo una reforma Constitucional Para ampliar las posibilidades De que Pues prácticamente Cualquier persona Simple y sencillamente Es por ser señalada Por algún delito Pueda llegar A la cárcel Sin ningún tipo de juicio Y ese tipo de reformas Se dieron Prácticamente Sin discusión Se obtuvo La mayoría calificada Y pasaron Ese es el tipo De cosas Que suceden Cuando no Cuando se dan Estas mayorías En el Congreso Y que Digamos que Sonaba Muy popular Poner una Una reforma De esta naturaleza Y al final de cuentas Pues a los que Termina perjudicando Son a los que No se pueden defender Que no tienen abogados Etcétera Y lo mismo Pues pasó con el militarismo ¿No? La reforma Constitucional En materia de la Guardia Nacional Primero se aprobó En la Cámara de Diputados Que como bien decía Rosa María En el 18 El oficialismo Tenía una mayoría Muy grande En la Cámara de Diputados Pudieron aprobar Esta reforma Fue modificada En el Senado Pero al final de cuentas Salió una reforma Constitucional Pues que permitió Incluso que se ampliara El tiempo De los militares Al frente De la Guardia Nacional ¿No? Entonces ese tipo De situaciones Que se dan Justamente a partir De los votos Que están representados En el Congreso Rosa María ¿Qué tanto Ha cambiado La conformación Del Congreso En los últimos años? Yo recuerdo En el 2012 El PRI Era mayoría En la Cámara De Diputados En el 2021 Se quedó Por ahí Con 69 Si no me falla Con 69 escaños Ni hablar del PRD Que pasó De 104 A 15 escaños Pero ¿Qué tanto Ha cambiado Y qué tanto Probabilidad Hay según Las proyecciones De que Pues el Congreso Se quede Mayoritariamente En manos de Morena ¿No? Con este escenario Que estamos Vislumbrando Tengo micrófono Sí Perdón Me quisiera Un poco más atrás Tradicionalmente Bueno nosotros Como es bien sabido México vivió Durante Prácticamente Todo el siglo XX En un sistema De partido hegemónico En donde el PRI Tenía el control Absolutamente De todo O sea No solo del Ejecutivo También de las De las dos cámaras Del Congreso También las gubernaturas Y la gran mayoría De los De los Congresos locales Esta fue La forma De funcionamiento De este gran partido En donde En donde Todas las decisiones Se tomaban Y había negociaciones Sin lugar a duda Pero esas se daban Adentro del propio Adentro del propio PRI Ahí estaba La lucha política Y bueno Salía todo Planchado De digamos Cuando La primera vez Que el PRI Pierde la mayoría De la mayoría Absoluta Es en 1997 En la elección Intermedia Cuando era Presidente Ernesto Zedillo Esto a raíz De una reforma Muy importante Una reforma Electoral Muy importante En 1996 Que fue Creo yo Un parteaguas No solamente Al año siguiente El PRI Perdió La mayoría En diputados Sino que En tres años Apenas tres años Después Perdió la presidencia Entonces Sí cambiaron Y a partir de ahí Cambiaron radicalmente Las condiciones ¿Por qué cambió esto? No por graciosas Concesiones del PRI Ni tan Sino más bien Por una lucha Bien importante De los partidos De oposición De las oposiciones Entonces Tanto las de derecha La de derecha Básicamente el PAN Como el PRD Entonces Y la negociación Las negociaciones Avanzaron muchísimo De tal manera Que se fueron posicionando Estos partidos Y para finales Del siglo Del siglo pasado Fueron ganando posiciones Muy importantes Como te digo Primero rompieron Esa invulnerabilidad En la Cámara de Diputados Después empezaron Ya en 89 Habían ganado La primera gubernatura Pero en 97 98 99 2000 Se dio así como Una escalada De triunfos En las gubernaturas Del PRD En particular Ex-triistas Es cierto Que se cambiaron De partido Y ganaron Algunas Algunas gubernaturas Ahí está Sánchez Anaya Leónel Cota Ricardo Monreal Fueron los primeros casos En ese En ese momento Pero todo esto Te habla de La necesidad Y la posibilidad La necesidad De una sociedad Que tenía Que manifestarse A través de distintas Fuerzas políticas No cabía Este país En una Bajo el manto Priista El manto tricolor Que parecía Que ahí estaba Cabía todo No, no cabía Hubo necesidad De darle espacios Y posiciones Que no se le dieron Las ganaron Y la ciudadanía Avanzó En este En este sentido Y esa es una historia Que se fue repitiendo Después Se decía entonces Bueno, es que si ya no hay mayoría En la Cámara de Diputados O después En la de Senadores Porque se fue después Cuando se abrió La de Senadores Y además Se abrió Bueno, se abrió Por la lucha política Y también se abrió Por las reformas electorales Que se fueron dando Conforme avanzaba El tiempo De manera que se fue Permitiendo Se fue permitiendo La pluralidad Se fueron Las diputadas Plurinominales Que los diputados Vienen de mucho más atrás Antes del 96 Desde luego Desde el 60 y tantos Pero los senadores Sí que tuvieron Entonces también Esta vertiente De senadores De primera De primera minoría Y después los senadores De representación proporcional Esto que es Les dio la posibilidad A las distintas fuerzas políticas De tener representación Por eso aquí Y hago un paréntesis La gravedad De el famoso plan C En donde contempla El borrar De un plumazo La representación Proporcional Me parece que esto Es borrar La participación De las minorías Porque en una democracia Es cierto La mayoría manda La mayoría Tiene la decisión O sea Por eso es mayoría Para ejercerse Pero también implica El respeto De las minorías Esa mayoría No puede acabar Con todo lo demás Con todo lo que no sea Parte de esa mayoría Las minorías Tienen un espacio Muy importante Muy importante Y también Una La posibilidad Que tienen que tener abierta De convertirse Eventualmente En un futuro En mayoría Y entonces Va Va y viene Creo que esta Esta función De Se ve claramente La 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 función Del legislativo De los legisladores Muestran Como lo decía Marta Ahora Muy bien Este Muestran Cómo se van Las discusiones Y cómo se van Las negociaciones Al interior De la De los Congresos Locales Y en el Congreso Federal También De las distintas Posiciones De los partidos Políticos Que a final De cuentas Bueno Son los representantes De las fuerzas Políticas Del País Entonces A través De las reformas Electorales Se ha ido Regulando Me parece De una manera Virtuosa Hemos logrado Como país Se ha logrado Muchísimo En la medida En la que hay Posibilidades De negociación Y de presencia Algunas veces Cuando las mayorías Son muy grandes Bueno Pues lo que tienen Los partidos Minoritarios Es el derecho A pataleo Pero no tienen Y tienen el derecho A hablar Que eso es A deparlar Justamente Este es un parlamento Entonces ellos Hablan Para eso Están ahí Justamente Y esta es Una función Muy muy importante Por el impacto Que tiene Por la tribuna Donde están parados Y por el impacto Que tiene Y cómo permea Esto en la sociedad Y al mismo tiempo La sociedad sabe Que son sus representantes Y que puede usar Esa tribuna A través de su representante Grupos sociales Para hacer valer Sus Posiciones Este es un juego Que me parece Muy muy virtuoso Que se ha ido avanzando Que se ha ido consolidando Hombre con altibajos Nunca los Los parlamentos Es cierto Son este Bastante Este Llamativos No solamente En México En el mundo Este tratando De ser Moderada Digo son Hay mucho Muchos aspavientos General pero lo vemos En todo el mundo Es parte de lo que De la negociación Y de la Y de la De la participación Activa De los De los Legisladores Pero en fin Creo que Hoy lo que Lo que tenemos Entonces me parece Es que Luchar Porque se mantenga La posibilidad De que haya Representación También de las De las minorías Y creo Y creo que Esto garantiza El diálogo No hay Este Ya no podemos Pensar en un En un país Monocolor En donde las Decisiones Las tome la La mayoría Y todo el mundo Las acate Ese país Ya no existe Afortunadamente Ok Ok Entonces déjame Recapitular Rosa María Tenemos un Contexto En el que Pues estaba La mayoría Hegemónica Del PRI Y entonces Para ir Incorporando Fuerzas Políticas También surgen Estas figuras De los Plurinominales De los Diputados De representación Proporcional Para tener A otras Fuerzas Políticas Que hicieran Contrapeso A estas Mayorías Aplastantes Pero El tema Pues está Ahí otra Vez Y parece Que es Popular Al menos Entre la Ciudadanía Esta idea De ahora Eliminar A los Plurinominales Es algo Que ha mencionado El presidente Andrés Manuel López Obrador Como parte De una Reforma Electoral Pero Pues bueno El argumento Está en que Que cuestan Mucho Que la Dieta Que el Salario Que para Que queremos A 200 Personas Ahí Que nadie Eligió Y que nada Más dejemos A los De mayoría Es decir A los Que ganaron El voto Directo ¿Tú cómo ves Esto Marta? Este asunto De desaparecer A los Plurinominales Dejas Una observación Perdón Marta Ya lo dijo Marta No es que No se Elijan Los Pluris No es que Como dijiste Tú Ya lo dijo Marta Perfectamente Bien Si Los Elegimos También Bueno Sí Sí Digamos No De forma Directa Pero Al elegir Al partido Político Pues le estamos Dando ese Poder En esas listas Plurinominales No Y yo Hace poco Tuve la oportunidad Justo Estar En un Debate Acerca De este Tema De Si Queremos O no Desaparecer A los Plurinominales Y obviamente Yo estaba Del lado De los que Definitivamente No hay que Desaparecer A los Plurinominales No solamente Lo que tú Crees O lo que Le dice Su Partido No Lo que Le dice Su Partido Entonces Al final de cuentas El problema No son los Diputados Plurinominales Si no es Si no son los Partidos Políticos Que tenemos Porque son los Que al final De cuentas Nos llevan A la boleta A las Candidaturas O sea Como te decía Yo hace un rato Vamos a tener Cinco o seis Boletas Dependiendo de Donde Estemos Viviendo Para poder Elegir Pero entre ellas La de Diputados Locales Senadores Diputados Federales Y entonces Esos nombres Te los pusieron Ahí Los partidos Políticos Y no tienes Digamos Más Para donde Hacerte A lo mejor Me cae Alguien Mucho Mejor De ese Mismo Partido Por el Que quiero Votar Pero no Lo pusieron En esa Boleta Entonces Yo creo Que se le Ha hecho Más bien Mala fama El tema De los Diputados Plurinominales Si son Diputados Que son Electos Por un Voto A la hora Que tú Votas Tu voto Vale doble Votas Por el Partido Y votas Por la Persona Que estás Eligiendo Y que Eventualmente Pueden Llegar Al Congreso Y yo Creo Que además De la Importante Función Que tienen Los Diputados Plurinominales Que muy bien Ya acotaba Rosa María Con respecto A la Representación De las Minorías A lo que Significó Para cambiar Esta Configuración Del Sistema Como ella Bien Comentaba Primero La posibilidad Que tuvieron Los partidos Políticos De oposición De tener Una Representación Fue Esta Especie De Diputados De Partido Que era Por el Porcentaje De votos Que pudieran Tener Y después Ya vinieron Los de lista Que justamente Fueron Los que Dieron La posibilidad De cambiar De un Sistema Político De partido Único De partido Hegemónico A tener Una representación Más plural Más diversa Que todavía Es muy Perfectible Pero que eso No se va A O sea Todo lo que Pueda tener Mal este Sistema Y las Críticas Que incluso Podamos tener A los Partidos Políticos No se va A resolver Quitando A los Plurinominales Al contrario Creo que Tenemos que ver Cómo lo hacemos Para que Efectivamente En el Congreso Estén Representadas Esta diversidad Que somos De país Por ejemplo Los lineamientos Que han hecho Las instituciones Electorales Para que Cada vez Hay una Representación Más diversa Me parece Muy importante Que haya Personas Con discapacidad De la diversidad Sexual De pueblos Y comunidades Indígenas Etcétera Estas acciones Afirmativas Que han Impulsado Particularmente Desde las Instituciones Electorales Es buscando Que en ese Congreso Justamente Todas las Voces Y la diversidad Que tenemos Como país Estén Representadas Y como bien Dice Rosa María Eso no cabe En un solo Partido El partido De hecho Es eso Una parte De la sociedad Los partidos Deben representar Partes De la sociedad Y esta pluralidad Debe de verse Reflejada En el Congreso Y se obtiene Entre otras Cosas A partir De los Diputados Plurinominales Y nada más Para terminar Mi comentario Tenemos En el caso De América Latina Solamente Bolivia Venezuela Y México Sistemas Mixtos Como el que Tiene México De tener Una elección Tanto de mayoría Como plurinominal La mayor parte De los países De América Latina Tienen un sistema Solamente De lista Abierta Pero de lista Es decir Elige solamente Pluros Plurinominales Y también La gran mayoría De los países Europeos Y escandinavos Tienen sistemas Solamente De plurinominales Entonces Más bien Es Que discutamos Qué tipo de representación Queremos Y cómo justamente Vamos a lograr Una representación Que nos lleve A tener en el Congreso Este país Tan diverso Y plural Que somos Y totalmente Digamos que Al menos Desde mi punto de vista Personal Y lo digo así Sobre la mesa Es que El problema Viene De que Muchas de estas Listas De plurinominales Pues vienen De negociaciones Cupulares Entre los partidos Y da un poco La sensación De que se reparten Los cargos Plurinominales Como si fuera Premio Y entonces Vemos que Por ejemplo En la lista De Morena De Morena Ahora está Marcelo Ebrard Que no quedó Digamos Para la elección De quién sería El candidato Está Jesús Ramírez Cuevas Y en las listas De PRI, PAN y PRD Están Alejandro Moreno Marco Cortés Y Jesús Zambrano Es decir Los dirigentes Nacionales De estos partidos Pues son ahora Quienes encabezan Las listas De pluris Para el Senado Pero perdón Y ahí se interrumpo A la doctora Mirón Lice Pero Tan solo Te puedo poner Ejemplos De mi propio Partido De mayoría Llevamos De mayoría O sea De los que vas a elegir Directamente Llevamos Roberto Palazuelos En Quintana Roo Sandra Cuevas En la Ciudad de México Es decir No es cierto Que porque sea De mayoría Cambia Con respecto Al que es Plurinominal Al final de cuentas Con tu voto Efectivamente Puedes votar O no Decidir no votarlos Pero De cualquier manera Cuando votes por un partido Vas a votar Por ese candidato Plurinominal Que está en la lista Al final de cuentas El tema tiene que ver Con que los partidos Necesitamos exigirles Que se democraticen Para la elección No solamente De los candidatos De mayoría Y los plurinominales O sea Hay que exigir Que realmente Haya procesos democráticos Y sobre todo Por este tema Que planteaba también La doctora Mironice Al principio Es la primera vez Que se van a reelegir De manera consecutiva Los senadores Pero Pero también Se supone Que el mecanismo De la elección Consecutiva Era un mecanismo De rendición De cuentas Para que la ciudadanía Con su voto Pudiera Decidir Si un senador O antes Un diputado Había hecho bien O no Su trabajo Y con eso Que tuviera el poder En el ciudadano Al final de cuentas Los partidos Hicieron las reglas A su manera Y en realidad Son los partidos Los que deciden Si tal o cual Senador o diputado Se va a poder O no reelegir Y hasta En última instancia Es el ciudadano El que va a poder Con su voto Decidir Si reelige A esa persona O no Porque el primer Filtro Lo tuvo el partido Y el partido Va a poner A un candidato A reelección Si fue Digamos Disciplinado Con el partido No con la ciudadanía Rosa María Sí Yo creo En este proceso Pues los partidos Son los protagonistas Debiera ser la ciudadanía Pero hasta donde Yo alcanzo Entender No me imagino Una democracia Sin partidos Esta es una discusión Teórica Desde hace muchísimos años Pero sí Creo que son Es otro tipo De partidos En los que se necesitan Sobre todo En estos momentos Sobre todo De cara A las nuevas generaciones Que nacen ya Con un chip puesto Y que tienen Una lógica De actuación Y de pensamiento Totalmente distinta A la que tuvimos antes Es un reto Para los partidos Sin lugar a dudas Pero lo que sí No alcanzo Igual y si hay Otra A mí no se me ocurre Y no No ha encontrado En ningún lado Una forma Algo que sustituya La figura Que sustituya A los partidos Los partidos Son indispensables Un mal necesario Podría estar de acuerdo En eso Es un mal necesario Pero lo necesitamos O sea Sí tiene que estar presente Tienen que estar presentes Los partidos Ahora Los partidos Pues también Tienen intereses Evidentemente Son organizaciones Con intereses Y creo que La parte De la representación Proporcional Claro Se guarda En una parte Del pastel Para ellos Evidentemente La diligencia De los partidos Pero ese es un tema Que no tiene que ver Con la ciudadanía En abstracto Sí en general Sino como bien Decía Marta Es un proceso De democracia Interna En los partidos Esto es Los propios militantes Son los que tendrían Que exigir Y la otra cara De la moneda Son que también Ahí dices Es este Pues lamentable Creo yo La selección Que estén haciendo De candidatos En este momento Porque lo que buscan Los partidos Pues son votos Ese es el principal Objetivo No es un proyecto No es No hay un proyecto Que las coaliciones Que se formaron ahora Las dos coaliciones Mayoritarias Bueno Es impensable O sea ¿Cómo 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 puedes Hacer armónico Si haces un análisis Serio ¿Cómo puedes Armonizar los documentos Básicos De Morena Con los del Partido Verde? O sea No hay modo No hay modo O sea Es un ejercicio Inútil Y luego Además El PT O sea Es una mezcla Que no da Para ningún lado Y del otro lado Están igual O sea El PRI Con el PAN El TRD Con el PAN Y los tres juntos Pues es una mezcolanza Que lo único Que buscan Son votos Candidatos En donde cada uno Tiene una mayor fuerza Y Quieren los votos Con esa Con esa Esa combinación Si nos dejan mucho Nos quedan mucho A deber Los partidos A la ciudadanía Insisto Creo que Creo que Necesitan Renovarse Necesita Repensarse Los partidos Políticos Pero esto Para que sea esto Es necesario que haya competencia Democrática Que haya pluralidad Y que haya incentivos Para resultar Atractivos A la ciudadanía A final de cuentas Necesitan Necesitan el voto No hay otra forma De que lleguen A las posiciones Tanto de Dirigencia Como de Representación Necesitan El voto Ciudadano Bueno Para esto Tienen que ser Ofertas Razonablemente Sensatas Si tenemos Un electorado Informado Un electorado Que exija Creo que esto Es en lo que Se debe de avanzar Desde luego No se cita No solo Desde los partidos Políticos Sino también Desde la academia De las autoridades Electorales Y desde la sociedad Civil en general Si es importante Que haya un Posicionamiento En donde se Se vayan formando Ciudadanos Desde Desde muy jóvenes Incluso Desde la infancia Lo mejor Pero Si no ya Jóvenes Que van a votar Por primera vez Que tengan conciencia De la decisión Que están tomando De la importancia De su decisión El congreso En particular Es el único Que garantiza La pluralidad Esa elección De congreso Es la que garantiza La pluralidad Y vuelvo un poco A lo que decía antes Esta idea De la representación De las minorías Hablamos En general Yo me referiría También A el congreso General La cámara de diputados Y la cámara de senadores Pero cuando lo vemos A nivel local Si tú quitas Las plurinominales En un congreso local Se quedan todos Los diputados Del mismo partido O sea No hay Ganan todo Ahí a veces Tienen uno Dos representantes Los partidos De oposición Los partidos Minoritarios Está bien Está bien Que tengan Esas posiciones Está bien Es necesario Entonces Y de ahí Se ve Bueno En otra dimensión La cámara federal Pues es importante Que también Tenga El respeto A esas Minorías Entonces creo Que es muy importante Esta elección A la que nos enfrentamos A la que Vamos a vivir Justamente Porque tiene Tiene todos Estos Elementos Novedosos Y relevantes No Y totalmente De acuerdo Con este asunto De bueno Por una parte Si los partidos Políticos Tienen que hacer Su chamba Pero también Las ciudadanas Los ciudadanos Tenemos que hacer Nuestra chamba Es más Con el simple Hecho de saber Quienes son Nuestros candidatos De qué circunscripciones Y tener ese dato Y les voy a Pedir unos minutitos Para justamente Escuchar Un sondeo Que preparó Nuestro compañero Reportero Reinaldo Cerecero Sobre este tema Salió a las calles A preguntar En la contienda Electoral Federal No solo Está en juego La presidencia De la república Sino también La totalidad De asientos En las dos cámaras Del congreso 128 en el senado Y 500 En la cámara De diputados En una encuesta Realizada Por radioeducación La mayoría De los ciudadanos Entrevistados Manifestó Que desconocen Los nombres De los candidatos A senadurías Y diputaciones Así como también A los aspirantes En cada entidad Federativa O distrito Electoral Te van a decir Que no saben Como todos Hay unos diputados Y senadores Buenos Que cumplen con su trabajo Y otros más Van a cotorriar Diputados Y senadores No me queda muy claro Hay cosas que tengo Mi duda En cuanto a Sé que Legisla Pero no a qué nivel Poder legislativo Que es el que se encarga De aprobar leyes O proponerlas Y ejecutivo Que sería Darles vigor En este caso Es el poder Ejecutivo Y el legislativo En el ejecutivo Hacen las leyes Y en este caso El presidente Las aprueban Pues sí El presidente De la república Tiene como función Ejecutar todas las leyes Que dicten O que legislen Los diputados Y senadores Saber que Entre ellos Tienen la obligación De orientar Y dirigir el país Entre los diputados Y senadores La cámara del congreso Y el presidente De la república Es el poder ejecutivo Habrá que mencionar También Que el otro poder Es el poder judicial A pesar de que La mayoría De los entrevistados Desconoció Cuántos legisladores Conforman La cámara De diputados La mayor parte Se mostró a favor De que se reduzca El número De diputados Federales Solo Un 8% De las personas Encuestadas Respondió Que 500 diputados Federales Conforman Dicho órgano Legislativo Mientras Que aproximadamente El 82% Desconoció La cifra En el caso De la integración Del senado Solo 6% De las personas Encuestadas Respondió Que está conformado Por 128 Legisladores Mientras que 83% Reconoció Que no sabe Cuántos senadores Hay La mayoría De las personas Mencionaron Un número Distinto Al real Al igual Que con los diputados En el caso Del senado La mayoría Apoya La reducción Del número De estos Legisladores En cuanto a Los candidatos A diputados Y senadores De representación Proporcional O plurinominales La mayoría De los entrevistados Dijo Desconocer Como el INE Asigna A cada partido Un número De senadurías Y diputaciones En proporción A la cantidad De votos Que obtuvo ¿Sabe usted Quienes conforman Los diputados Y senadores Plurinominales? Sí, sí Conozco A los plurinominales No La verdad Es que no 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 Bueno, pues ahí está Ahí escuchamos Parte de Las opiniones Que recabó Nuestro compañero Reinaldo Cerecero Pues no me queda Más que Invitar a todas Las personas Que nos escuchan A que busquen En la página Candidaturas.ine.mx Para que puedan Consultar allí Los datos De las personas Candidatas De sus localidades De sus circunscripciones Y rápidamente Tenemos una pregunta Esta es para Marta Tagle Nos pregunta Jimena Zarate ¿Cómo está eso Que se pueden Relegir diputados Y senadores? Creí que en México No había reelección Marta, ¿nos quieres contestar? Sí, sí, sí Además Nos educaron Tanto con esto De sufragio efectivo No reelección Casi los mexicanos Y mexicanos Lo traemos En el ADN Eso de la no reelección Pero desde el 2014 Se reformó La constitución Para que pueda haber La elección consecutiva O reelección Y los diputados Y senadores Se pueden Relegir De manera consecutiva Como bien decía Rosa María Hasta por 12 años Los diputados De hecho Ya se han reelegido Esta sería La tercera ocasión Que pueden Relegirse Por tercera ocasión Y En el caso De los senadores Va a ser Va a ser la primera Vez Porque cuando Se aprobó La reforma En el 2014 No se podía Aplicar Con los legisladores Que estaban En ese momento Y es hasta Esta legislatura Que formalmente Se va a poder Aplicar La elección Consecutiva De senadores Y de diputados Pues ya llevamos Este intento Este ejercicio Ya ha dado Sus resultados Y que bueno Que lo dejamos En claro Porque si Como que a todos Se nos quedó Grabado de la primaria Esto de sufragio Efectivo No reelección Pero quiero darle La bienvenida También ya está Aquí con nosotros La diputada Salma Lueva Ella es activista LGBT Es la primera mujer Trans en acceder A una diputación Federal por cuotas Y le agradecemos Mucho el tiempo Salma Bienvenida Creo que tu micrófono Está apagado Salma No sé si andes Por allí todavía Parece que tenemos Por ahí Un detalle Con la conectividad Salma ¿Estás allí? Ok Aquí andamos Perfecto Bienvenida Es que estoy Estoy Este Votando Y por eso Me tengo que salir Así en ratitos Si se ve bien ¿Se escucha bien? Te escuchamos Muy bien Y te agradecemos Mucho Y bueno Pues aprovechando Rápidamente esta Comunicación Pues justo Preguntarte Sobre este tema De las cuotas Que decir respecto A las cuotas En las candidaturas En este proceso Electoral Bueno pues el Consejo del INE Aprobó Acciones afirmativas Que obligan A los partidos Políticos A postular A personas Indígenas Afromexicanas A personas Con discapacidad Pertenecientes A la diversidad Sexual A mexicanos Migrantes A candidaturas A la Cámara De Diputados Pero también Al Senado ¿Qué nos dice Sobre este tema De cuotas Alma? Bueno Antes que nada Buen día A todas Todos y todes Muchas gracias Por el espacio Pues ha sido Una lucha Una lucha Que inicié Este promotora Y precursora De las acciones Afirmativas Cotas Arcoiris Entendí En un momento En mi vida En el cual Bueno pues ya Llevaba ya Varios años Luchando Desde las calles Y no ver No ver Avances En nuestros derechos El tener que ir A pedir De favor Que nos recibieran Los legisladores Legisladoras Para que nos Ayudaran A A nuestras A nuestros derechos En estas iniciativas En estas propuestas Y Tuve un lapso Así De 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 Tener sentimientos Encontrados Y entendí La gran importancia De esa puerta De enfrente Que son Le refiero Así De esta manera A las acciones Afirmativas Cotas Arcoiris Esa puerta De enfrente Estuvimos tocando Durante muchos años Esa puerta De atrás Y Si bien Pues avanzábamos Pero no de igual manera Como lo acabo de decir Entonces Emprendí Esta lucha Jurídica Esa lucha A golpe De sentencia Para que Hoy en día Tuviéramos Estas cotas Arcoiris Estas acciones Afirmativas Sigo de la mano Trabajando Pues la lucha Social El activismo Porque es Es mi esencia Es mi ADN Y siempre Siempre Me acompañará Era importante Que estuviéramos En los espacios De toma De decisiones Bien Se avanzó En esta En esta legislatura Estos espacios De toma De decisiones Pero lamentablemente En esta En este proceso Hay mucha simulación Debería 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 De haber Más espacio Para el tema Federal Cuando Inicié Este proceso De cotas Arcoiris No había Una estadística En nuestra población Emprendí La lucha También El que hubiera Una Una estadística Para tener Un referente De cuánta población Somos De la diversidad Y de esta manera Poder exigir Más espacios Bien También Clasurando Simbólicamente El INEGI En su momento Bueno Se logra Se logra Esta Esta Encuesta En DICEC Que nos refleja El porcentaje Que queda Muy abajo El 5.1% Yo digo Que somos Arriba De 15 18 millones De personas De la diversidad Pero bueno Al menos Ya tenemos Esta Esta base En la que podemos Partir Para Para pelear Por más espacios Y he estado He estado Impugnando He estado Metiendo Estas Estas solicitudes Para Pues para ocupar Estos espacios Tan importantes Estos espacios De toma De decisiones Y regreso A la pregunta La importancia De estar Con representaciones Legítimas Discapacidad Afrodescendientes Indígenas Diversidad En estos espacios De toma De decisiones Pues es porque Nadie más Va a trabajar Estas políticas Públicas Específicas Transversales Sino Quienes Representan Legítimamente Estas Estas Poblaciones Por eso Por eso Es importante Estar ahí Sabemos que Los partidos No tienen Voluntad No lo han tenido Todo Todo lo hemos Tenido Todos los grupos Prioritarios Hemos tenido Que recurrir Jurídicamente Pelear Como siempre Lo señalo A golpe De sentencia Es como Hemos avanzado Y a golpe En sentencia Seguiremos Avanzando Y la prueba Es ahorita No se están cumpliendo Con estos lineamientos No hay Ese porcentaje Que ha estado Señal Que señaló El tribunal Federal Electoral Por decir Un ejemplo Pongamos Guanajuato Que el El tribunal Ha ordenado Que Se cubran Este Veinte Espacios A nivel Regidurías Seis espacios A nivel Diputaciones Locales Y lamentablemente Primero No se están cumpliendo Los espacios No se están cubriendo Al cien por ciento Y Segunda Hay muchas Muchas simulaciones Entonces Es muy triste Y muy lamentable Una lucha Que llevamos Durante tanto Salma Perdimos ahí Tu conectividad Creo que ya no Te estamos escuchando Es un tema Por ahí Del internet Bueno Vamos a ver Si ahorita Lo recuperamos Salma Como que se fue Un poquito La conectividad Pero totalmente Y de ahí Que las personas Tengamos que Pues seguir el rastro De lo que hacen Nuestras y nuestros Legisladores De si están trabajando A favor de nuestras Comunidades O del grupo Al que pertenezcamos Si es que Pertenecemos A un grupo Vulnerable Agradeciéndole mucho A las tres Este tiempo Se nos está Agotando ya Este programa especial Pero quisiera Pasarles el micrófono A cada una de ustedes Para que se despidan Y nos dejen Un mensaje De cara A las elecciones Del próximo 2 de junio En las que Si además De nuevo Presidente O presidenta Vamos a renovar El congreso 128 senadores Y 500 diputados Y pues Que le dejen Un mensaje En ese sentido A las personas Que nos han escuchado El día de hoy Salma nuevamente Te pasó el micrófono Vamos a ver Si ya se puede escuchar Con que te despides Muchas gracias Que tenemos Que seguir Luchando Por los espacios De toma de decisiones No es un privilegio Son derechos políticos Electorales Son derechos humanos Y tenemos Que seguir levantando Esa voz No debemos De permitir Que nos arrebaten Lo ya ganado Esa puerta Que ya se abrió No dejemos Que se cierre Esa puerta Y no solamente Para la diversidad Lo estamos viendo También que nos están Cumpliendo Los espacios Estas Estas acciones Afirmativas Para discapacidad Y para indígenas Entonces Aquí Los derechos humanos Es un péndulo Y no podemos Permitir Que ese péndulo Se regrese Porque los derechos humanos Son No son Regresivos Son progresivos Por lo tanto No permitamos Que este Regreso De este péndulo Toque a ninguna A ninguna De nuestras poblaciones Pues ahí está Muchísimas gracias Gracias diputada Salma Luévano Activista LGBT Primera mujer En acceder a una Diputación federal Por cuotas Muchísimas gracias Por compartir esto Con las audiencias De la radio pública Te paso el micrófono Marta Gracias Alexia Qué gusto estar aquí Con la doctora Mirón Lince Con la diputada Luévano Y bueno pues decirle A la ciudadanía Que es muy importante Que como tú decías Vayan Vean en el INE Quién es su candidato Vean en qué distrito Están Van a poder votar Como les dije Van a tener frente Así por lo menos Cinco boletas Y entonces Es muy importante Que primero sepan Quiénes son sus candidatos Qué han hecho Que investiguen Qué han hecho antes Y realmente Lo que proponen Lo han hecho En algún momento Se han comprometido O no se han comprometido Porque también En la campaña Sabemos que todo el mundo Se compromete Y a la hora de la hora No lo hace Entonces investigar un poco Y es relativamente fácil Ir y buscar el nombre De las personas Y finalmente Cuando estén ahí En la urna Pues que tomen Una decisión Muy consciente Que no dejemos Que otros decidan Por nosotros Que ya Platicamos aquí De cómo Tu voto Vale para Que las decisiones Que se toman En el Congreso Y que afecten La vida De todas las personas Y pero en especial La vida De cada uno De nosotros Realmente Depende del voto Que nosotros emitamos Entonces Que lo hagamos De manera muy consciente Muy racionada Haciendo la chamba De verificar Por quién estamos votando Y que podamos A la hora de votar Pues decidir En cada uno De los nombres Y de los partidos Realmente Quién está más cerca De nuestros intereses Ahí está Marta Tagle Feminista Politóloga Militante De Movimiento Ciudadano Desde su fundación Ha sido diputada Y senadora Muchas gracias Por estos minutos Para las audiencias De Radio Educación Y doctora Rosa María Te paso el micrófono ¿Con qué te despides? Gracias Alexia Muchísimas gracias Por la invitación Ha sido un lujo Para mí Estar aquí Con Salma Y con Marta De verdad Admirables mujeres Que han dado Una lucha política Desde hace Desde hace mucho tiempo Muy respetable Y qué bueno Que están En la brega Qué bueno Que siguen Dando Dando lucha Y yo me despediría Haciendo una invitación Al electorado Creo que es muy importante Que el votar Pero no votar Simplemente en automático Es importante votar De manera consciente Si tiene una relevancia Real Cada uno De nuestros votos Afortunadamente Los votos cuentan Y se cuentan bien Como dice la publicidad Del INE Y es necesario Informarse Bien lo decía Marta Hay que informarse Hay que ver Con quién Coincidimos Hay una gran opción En la mesa Están puestas Una gran opción De partidos De posiciones De candidatos Hay que ver Quiénes coinciden Más con nuestra posición Pero lo que sí Creo que es imperdonable Y además Es cierto Podemos criticar A los diputados Podemos criticar A los senadores Podemos criticar A los partidos políticos Podemos decir No son Particularmente Afecta a la ciudadanía A estos personajes Pero tampoco se vale No participar Como ciudadanos Para tener buenos representantes Necesitamos Tener buenos ciudadanos También A una buena ciudadanía A eso convocaría yo No dejen de votar Es un gran esfuerzo El que se está haciendo El que está haciendo Este país Para organizar Un proceso electoral Ahora sí El más grande De la historia Porque este sí va a ser El más grande de la historia Ya no hay otro más grande Es muy importante Que el 2 de junio Todos vayamos a votar Y a marcar nuestras boletas Las que como dijo Marta Nos van a estar esperando ahí Pues ahí está Muchísimas gracias También doctora Rosa María Mirón Lince Profesora titular De la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales De la UNAM Investigadora Especialista en temas De consolidación democrática Y partidos políticos Gracias a las tres A Rosa María A Marta A Salma Por estos minutitos Y gracias también A todas las personas Que nos sintonizaron A través de las distintas Frecuencias de radioeducación Quiero decirles Que hoy trabajamos Para ustedes En esta producción Alexia Cervantes Reinaldo Cerecero Manuel Mora Y Ramiro Romero Que pasen Una excelente tarde Que bueno